Un día vas por la calle y una chica guapa te mira, se acerca a ti y te dice Señor, tiene hora, o quizás te pide una moneda Señor, te mata Pensabas que tus encantos juveniles habían actuado nuevamente Pero no fue así Y en ese momento es en el que te das cuenta de que ya eres parte de otra generación Una generación que ya pasó Somos de esa generación en la que tardamos un par de días para recuperarnos de un simple partido de fútbol O que ya, para pasar una noche de fiesta, es mejor dormir una siesta Y así no estar cansado sin poder bailar un par de temitas seguidos Y es en ese minuto de reflexión en donde dices Ey, Filo, nosotros vimos a Caceli perderse el penal frente a Austria Vimos jugar al bambán en el Madrid y en La Roja Gozamos con los Zaza Estuvimos cuando los prisioneros se dieron a conocer y salieron de San Miguel para todo Chile No reíamos con las letras de sexual democracia y de los abanicos de lo comía No entendíamos las letras de Queen o Madonna Pero nos gustaban los ritmos de sus canciones Pudimos ver a Michael Jackson, al rey del pop cuando era negro Creíamos que Michael Jordan podía volar Pero sin duda, Christopher Reeves sí lo podía hacer Pudimos jugar Space Invaders y Street Fighter en sus consolas originales Tuvimos zapatillas con poliuretano y andábamos con esos jeans manchados con cloro Y decíamos que eran nevados Aparte de esas camisas amasadas y que siempre estaban arrugadas Bueno, para qué hablar de las sombreras Nos enamoramos de la belleza estilo 1017 Rubiecita y con chasquillas así estilo garra de gato Éramos inocentes Y creíamos Creímos, por ejemplo, en el Condor Rojas En Mili Vanili y los New Kids Y le creímos también a la Boloco cuando nos dijo que si salía Miss Universo No dejaría a su mil de pololo Tuvimos Betamax y luego VHS Y a las películas les buscábamos el sello ADB Para saber que eran originales Sufríamos cuando a Rocky le pegaban más de la cuenta O cuando a Polo lo mata y va en Drago Y alucinábamos con tener un DeLorean como el de Volver al Futuro Aunque nos hubiéramos conformado con el sombrero y el látigo de Indiana Jones Nos costó reconocer que lloramos con Ghost de Patrick Spice Podíamos distinguir los lentes Ryben originales a dos cuadras La fuerza nos acompañó durante toda nuestra juventud Y Yoda era como nuestro abuelo Inventábamos frases como Buena onda, que chori o que pintamonos Pudimos ver las series originales de televisión Con grandes actores y no simples copias mal hechas Gozábamos con los grandes de la televisión En sus mejores momentos, claro Para qué hablar de un Antonio Vodanovic Don Francisco O del maestro de Martes 13 Don Raúl Mata Y en todos estos programas estaba el maestro Horacio Saavedra Somos una generación de fuertes y luchadores Sobrevivimos al agua de la llave y los soldaditos de plomo Ese pasado increíble nos convirtió en lo que hoy somos Personas con una inmensa capacidad de disfrutar la vida y de ser felices Por eso, no olvides que día a día nos juntamos en tu canal AricaTV El canal de la cultura pop y de todos los ariqueños Soy Andrés Peralta y te espero de lunes a viernes de 19 a 20 a 30 horas